Bienvenidos a todos, un nuevo video de Delta Force con su compa Elkaiser, ahora wey, una partida que traigo con Moni, con Bala y un servidor, donde no hay cosa más lamentable, vergonzosa y humillante que el que te atropelle un carro en esta partida, justo como le sucedió a Bala, quédate en el video y disfrútalo, si te gusta, suscríbete. Máquinas de cal, venga mis niños, váyanse bien putas eléctricas, porque vamos a defender, defendemos, defendemos, vamos a defender a Chimichiricules, vamos chiquiwiles, ponganse bien cerdos, y para que echan humo, así no voy a ver cuando entren, mira que ya se metió un perro, Ahora Ay, ya me bajo, ahí va por ustedes, ahí va por ustedes ¿Qué es eso? Estaría chido que hubiera perros, wey, ¿no? Sí, pero mientras ven por este, wey, ahí está, ahí está, ahí está, ahí se casi agachó, se agachó, se agachó, se agachó Ya me tengo un zoológico, wey Esos sí son calls, esos son calls Esos sí son calls Vente, bro, vente, bro Pone scroll Tienen carro, tienen carro Ah, no éramos nosotros Buen carro, bro, buen carro Y si hay carro, eh, está de este lado ¿Sí, wey? Ah, pues, ¿dónde estás, wey? Ah, el carro está en su respawn, entonces, wey ¿Está bien? Ok Es cierto, no, no, no No, estoy ahí, estaba hace rato, wey No, wey, no, están respawn Ay, los del puente, wey Sí, gordo Estoy bajando a los del puente, estoy tratando de bajar a los del puente Ah Pero también necesito que jueguen mi espalda No mames, ¿todo quieres, wey? No mames, pues Chingada madre Diría, no cargo la briga, no trono los cuetes, no puedo, ¿cómo, cabrón? Pues, cuendejo Pues también estamos jugando, wey, o sea Pues, también Ahorita, bala Corre a la izquierda, flanquea por derecha Hay un puto chino con Con un trágulo en el nombre Todo, hay que hacer todo para que ella nada más llegue a poner una balita bien Sí, wey Es balita mierda Ah, sí, vale Ah, sí, vale Gracias, wey Ah, ya Llevadito, niño Eh, se metió, se metió, se metió, se metió Voy por el, voy por el Ay, no pude ya Cañón, wey Qué bueno Uy ¿Cómo no me van a entrar aquí, wey? Por parifiquera, no mames Eso Eso Baliza, buena baliza, eh ¿De quién es esa baliza? Bien Pues aquí en tres, wey Demoni Ni sé cuál es, wey No Tengo pistola Oye, tú tienes balas, ¿no, Kaiser? No Ah, bueno No, ya no, wey A tu izquierda, eh Sí, wey A ver, ahí voy ¿Dónde están? ¿Dónde estás, bala? Con pistola, wey Estoy con el chino Voy contigo, voy contigo Ahí pon nada más Ya estoy contigo Vente, bala Aquí está No, wey Su pinche madre Son diez del lado izquierdo, wey Del lado derecho del edificio Estamos defendiendo bien, estamos defendiendo bien Cabrón, wey Cabrón, me meto bien No, wey No, mames Hagan paro, wey Hagan paro, esos piches chinos Sí, hagan paro O sea, yo estoy reviviendo Yo les hablé en Chile No, 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 eh No, no, eh No, 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 eh Ese, wey, habla español, wey Está cagando iov 570 ¿Por qué los chinos no hablan inglés, wey? WTF Sí, sí hablan, wey ¿ке hablan inglés? Sí, sí hablan, wey Que tú no sepas diferente Pero sí, de que sí hablan, wey ¿Es como tú? ¿Tú debes de saber tu agreement inglés? Sí, wey Estarán pensando que todos Hablan inglés, ¿no? Sí Se supone que... Saber multiplicar, wey Sí, wey Se supone que debes poner una baliza escondida también exactamente también y la rompí no lo sabes nada no tiene estaba ahí y tener a bueno nada más porque me revivió este güey y no ya le iba a hacer de aéreo no me alcanzan 200 puntos estos 200 puntos para ahora tuvo chito revivirme ahora con los bots cabrón ya se agarraron aún pues viene a revivirlo viene a revivirlo tampoco tan rápido ya no están tomando de uno por donde pues como entraron yo no veo nada no va a ser un güey o dos están pasando por arriba y güey está pasando por arriba comenzó aquí ay este pinche bot güey no mames tengo tres arriba tengo tres arriba en lona hay un ataque aéreo donde están agarrando bravo uno güey no manche no es que están agarrando de uno hay helicóptero hay helicóptero hay helicóptero cuidado helicóptero de combate eh es el perro güey hay un ataque aéreo también el ataque aéreo yo si yo el ataque aéreo lo maté yo güey me mató güey cuidado 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 ah si ya se pensé que tenía un enemigo abuso si aquí está güey le estoy diciendo donde agachado ahí detrás de los ay no el primero es el pinche enemigo y después me dices que te reviva no mames que cheval no mames no te volviste pendejo no seas malo ay no yo vi que lo mató no mames pues se como se llama pasó un carro hecho verde ah ya vi como están pasando ahí está si lo ves o no no ya me mató este güey aquí hay un vato aquí hay un vato se está metiendo no mames se bajaron dos aquí están no mames que ya estás muerto ah no mames que no güey que alguien me puso una baliza B2 no B2 no a la madre cuatro, 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 cuatro perdimos B2 perdimos B2 vámonos puta madre ah por eso no me deja poner baliza es que pusieron a metieron ataque aéreo también güey me agarraron una puta aquí ay ay neta neta no me dejas estar aquí pinche juego vergüenza enfrente, enfrente, enfrente no mames sí 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 dejaron baliza C1 ya está ya está valiendo C1 ya está valiendo C1 ya está valiendo balita ven menos uno espérate espérate volteate güey dale ese pendejo bala ahorita me dices ah no bala primero te dice y ya después te dice este no bala ah sí ahí estaba el enemigo hijo de tu madre primero lo primero bro uy 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 tengo dos segundos no manches ¿dónde están? estoy en segundo ¿dónde están? estoy en segundo ¿dónde están ustedes? yo estoy en segundo en segundo en segundo ah estamos en segundo veteo perdón C2 pero allá están yendo a C2 güey vale pues voy para C2 compro en el puente sí en el puente sí en el puente por el puente Moni voy 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 no se hace mano no acá abajo aquí aquí están reviviendo acá están reviviendo no ya revivieron aquí ya revivieron sí en el puente no hay mucho no hay mucho híjole qué pinche partida bien pinche rápido la chivada güey yo no lo veo no lo veo enfocamos en segundo enfocamos en segundo noo por qué se mueren no se mueran ay si si pusieran balizas buenas no quedes algo luego luego me matan han atropellado güey no te puedo creer no mames bala qué piso contigo Noo bala güey salí a proteger este perro acentuco oye qué onda con el chica güey hace dos vánteme hace dos ya güey ¡Ay no! ¡C1! No güey, hay unos por atrás en el puto respawn nuestro, ¿cómo vas a hacer eso? ¡C1, C1! ¡Estamos en cedos, estamos en cedos! ¡Estamos en cedos, güey! ¡Ese es clip de mejor médico de toda Latinoamérica, güey! ¡No mames, iba a revivir, güey! ¡No se asustará! ¡Buena, buena! ¡Ay, Dios mío, Señorita! No sé qué bueno, pero bueno. ¡Noooo! Me lamento, pero... No, pues ya no podemos pasar por aquí. Ya sé, güey. Ya, ya ganamos. ¡10 segundos, 10 segundos! ¡10 segundos que nos estamos en c1! ¡10 segundos en c1! Ya, ya no le da tiempo. Puta madre, se detuvo el tiempo. Por ese pinche naco que se metió, güey. ¡Ay! ¿Qué pedo? El puto carro, güey. ¡Ayúdese! Otra vez. No, arriba de c1, arriba de c1, buenísimo. Ya no se pueden, por más que se metan, aquí estoy. Aquí estoy en c1. No van a poder, no van a poder, no van a poder, no van a poder, güey. Aquí es c1. ¡Ganamos! ¡Ah! ¡Sí! ¡Can, chamber, chamber! ¡Ay, hey, hey! ¡Gigi, nicht ر Sung! El pài React ¡Gigi, broso de cettez! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!